31 las revoluciones se fueron super arriba Hola gente linda como anda mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes los conductores que quieren aprender algo nuevo al volante bueno el día de hoy señoras y señores vamos bueno les voy a mostrar una bajadota que yo tengo que es como en una carretera es una bajada más o menos de unos 200 metros vamos a llegar a esa bajada a unos 30 kilómetros por hora y vamos a dejar que el carro se ruede dependiendo el cambio en el que vaya el va a llegar a una diferente velocidad al final de la bajada dependiendo pues lo que les dije el cambio en el que vaya el automático será que el automático tiene freno de caja de motor o será que no pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces fácil ustedes lo miran y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso tutoriales obviamente automáticos aquí arriba les dejo bueno entonces vamos a hacerlo primero en el cambio de neutro que de hecho es el cambio donde algunos asesores y algunos concesionarios dicen que un carro hay que bajarlo entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué tan cierto es y vamos a ver a cuánta velocidad llega bajándolo en neutro el carro automático bueno vamos a llegar a 30 kilómetros por hora y después no frenamos no entonces bueno a ver aquí buscamos el 30 listo 30 neutro y empieza a bajar ahora vamos a 40 50 50 en neutro 60 69 kilómetros por hora llegamos a la bajada sin hundir el freno listo entonces ese fue el resultado en neutro bajando en neutro ahora lo vamos a hacer en el cambio de D que es donde la mayoría de gente cree que se debe bajar un carro automático en carretera será que alguna diferencia entre N y D vamos a ver vamos a llegar a 30 y lo dejamos caer a ver 25 30 listo va en D pues se deja ahí porque pues si vamos en D vamos a ver 50 60 65 kilómetros por hora casi lo mismo bajarlo en D que en N casi casi igual si hubo una pequeña mejoría una pequeña retención de la caja y el motor pero muy pequeña bueno ahora lo vamos a hacer en dos dos que es el cambio donde yo ya recomendaría son los cambios ya mecánicos del carro donde yo recomendaría bajar el auto un auto de caja automática vamos a ver si hay diferencia o no vamos a llegar a 30 kilómetros por hora y los pasamos a dos a ver 25 30 listo dos sin hundir el freno obviamente ya se siente mucho más colocado el carro al bajar a diferencia de los otros dos cambios anteriores que pasamos aquí si ya se nota una diferencia bajando y llegamos a 51 kilómetros por hora como se pueden dar cuenta ahora si una mejoría sustancial bajando el carro porque aquí el carro se bloqueó hasta dos hasta segunda máximo este es un carro de cuatro velocidades automático se bloqueó en segunda el carro el arranca en primera y mete segunda pero de ahí no pasa finalmente vamos a hacerlo en el cambio de uno aquí que pasa pues queda limitada la velocidad en primera únicamente de los cuatro cambios se utiliza la primera 30 kilómetros por hora y lo pasamos a uno vamos a ver que no estorbemos tanto al tráfico tiene un traquetín detrás de nosotros 30 1 las revoluciones se fueron super arriba a ponerlo desde parqueo porque después el traquetín me empieza a pitar a ver orilladito claro vio carro va super colocado super amarrado 30 kilómetros por hora 29 de hecho está bajando un poco vean su menos unos 29 kilómetros por hora vean aquí la diferencia si es gigantesca una diferencia gigantesca señoras y señores bajándolo en uno como se dan cuenta y si baja super amarrado diría yo que trancamos un poco el tráfico bueno mis queridos aprendices como se dieron cuenta hay freno de caje motor también en el automático así como el vídeo que hicimos con el mecánico en el automático también ustedes pueden bajarlo o sea con esto que nos damos cuenta que uno lo puede bajar en carretera en una bajada llena de curvas y eso ayudados con la caja para no forzar tanto los frenos como se dieron cuenta bueno definitivamente el peor cambio de todos es neutro señoras y señores es el peor cambio de todos es el cambio donde el carro se bota durísimo en 200 metros llegó a casi 70 kilómetros por hora 69 bueno luego en D en D casi lo mismo que en neutro porque sucede esto porque el en D al ver que no hay casi resistencia y que a empezar de no acelerar casi o sea como no está acelerando casi él le queda muy fácil agarrar velocidad él que hace él dice yo voy a ahorrar combustible entonces me voy a los cambios más altos ¿cuál es el cambio más alto en este caso? el de una al soltar el freno él empieza y dice bueno voy digamos iba en segunda dice bueno segunda creo que no necesito ir en segunda ahora tercera no necesito hacer fuerza en tercera me voy a cuarta y se va al último cambio que en este caso es cuarta es el cambio que tiene la relación más larga si el carro llega hasta quinta o hasta sexta pues él ahí mismo va a intentar buscar la quinta y la sexta listo y por eso es que entre N y D hay tan poquita diferencia bajándolo D tampoco es recomendable porque van a quemar mucho los frenos y en conclusión bueno 2 y 1 ah bueno venga si mi carro tiene 3D o D3 o 3 lo que sea bueno 3 sería un poquitico más amarradito que la D lo cual serviría pero bueno como se dieron cuenta en 2 en 2 el carro si bajó en una velocidad bastante controlada no tan lento pero si estuvo controlado y en 1 bueno ya fue todo el otro extremo el carro super quedado super amarrado para la recta obviamente pues íbamos quedados pero de pronto en una bajada que sea muy sinuosa una carretera muy delgada o bajando en esos barrios que son muy empinados en 1 pues si serviría ese cambio para eso bueno le hice este vídeo con mucho amor con mucho cariño espero les haya servido señoras y señores les haya servido este vídeo para darse en cuenta que pues si se puede hacer que el carro automático se controle en bajada para no quemar los frenos y bueno también para los bueno lo que les digo si estoy dictando clases presenciales si lo estoy haciendo pero la cosa es que como la estoy dictando perdón pues ustedes me escriben mucho si pues como ustedes me escriben tanto no alcanzo a atenderlos a todos porque me va a ser bueno me escriben unas 100 200 personas al mes depende del mes pero igual son muchas las personas sobrepasan obviamente lo que yo los pueda atender yo por cuestiones de grabaciones de tiempo de cosas de patrocinios y de todo eso tengo bueno solamente puedo atender unas 6, 7 personas bueno a veces hasta 8 personas al mes pero obviamente si ustedes me escriben 100, 200 pues no los alcanzo a atender para nada a todos entonces pues nada pues lo que yo destengo a ustedes pues para poderlos cubrir a todos es mi curso virtual en Patreon que es una guía especializada con mis 40 mejores clases en el orden en el que ustedes deberían de aprender entonces está buenísimo les dejaré el link como comentario destacado en YouTube o en Facebook también nos vemos en un próximo video chao